En la tarde de Newsflash hay un tip cuando este tiene una detención que está tomando lugar en el área de Eagle. Inmediatamente el reportero no va a movilizar más por el área y en verdad en Schotland está para mirar diferentes autónomas de investigación, fiscal y también que nadie está presente en un caso. Aquí queda guarda para mirar exactamente lo que está pasando y en un momento un día la policía de Canaan Unit va a salir para ir a casa y hacía un tren para ir a la casa para hacer una búsqueda. No se conocía de qué exactamente lo que estaba buscando. Después de más o menos una media hora el truco de transporte detenido llega al sitio. Aquí es la curva de obstaculizar la vista de la prensa para hacer que pueda sacar a las personas que han detenido parte de él. Pero así también se logra todo de ahí imaginar a las personas que han detenido en el caso. Esta trata aquí de el conocido piloto y taxista Efi Trump. En el pasado Trump estaba de su responsable de la aerolínea local Avia Air. Hoy en día esta ejerce la profesión de taxista, pero también está efectuando diferentes vuelos en un charter primordialmente para Venezuela. En el país aquí, ya domingo último, Trump estaba de ataque con un avión. Y aquí la autoridad de Venezuela decidió de grounder el avión. No se conocía de qué es el motivo. Según información inoficial, la detención aquí no tiene que ver con el tema de la avión civil. Después, con el transporte detenido por la casa, para mirar que la búsqueda continúa incluyendo un viaje más y búsqueda con el cacho. Newsflash 24Horo.com y ITV Canal 49 lo continúa para mirar con el caso aquí está desarrollado.